Bueno super bienvenidos a un nuevo video para el canal, el día de hoy como era el titulo del video es este prácticamente vamos a hacer de todo, vamos a checar a todos nuestros animalitos y todo eso pero bueno chicos este es el mejor comentario de este video ya saben y también un saludo a las personitas que me están siguiendo en instagram ya saben que agradezco bastante bueno miren les muestro que los conejitos ya salieron prácticamente ya todo el tiempo los veo fuera ya solamente se meten cuando los espanto como pueden ver ahí está el cafecito y vean este ya está comiendo aquí lo que es los pellets o sea ya está comiendo comida de los adultos por así decirlo este de allá vean como se ve y ahí está el cafecito y pues bueno ahí están los tres pero pues bueno vamos a dejar en paz los conejos y les voy a mostrar a los perritos miren como pueden ver así están los perritos ya abrieron los ojos y ya hasta ladran la otra vez me estaban ladrando los güeyes vean tan bien bonitos no sé están muy bonitos los perritos ¿dónde vas? oigan ya ladran ya ladran hola ¡hey! a mí no me ladres no me ladres pero bueno vean aquí están los perritos la verdad están muy bonitos este ya están apartados así que disculpen chicos ya todos están apartados así que no voy a poder regalarles esta vez listo chicos miren como pueden ver así quedó prácticamente ya está todo cubierto esta va a ser digamos su sombrita obviamente se le va a poner algo arriba yo creo que le voy a poner bolsas a modo de que todo esto en la noche esté con bolsas para que el frío no le pase y este lado esté abierto pues para que el sol les dé por los días ¿no? como pueden ver así quedó todavía me falta meter cableado y todo eso meter focos pero eso lo voy a hacer en un ratito como pueden ver así quedaría y pues no se la vea me gustó ahí está la tortuga ahora muchos me recomendaron de que no es tan bueno juntarlas y también muchos me recomendaron que si es bueno juntarlas así que viendo tanta variedad de comentarios tantas experiencias y todo eso me gustaría yo tratar voy a meterlos juntos un rato voy a vigilarlos ver cualquier cosa que haya si veo que hay algún tipo de problema porque generalmente las iguanas no les gusta estar junto a otros reptiles pero si llegase a ver ese problema obviamente en un ratito lo separo pero voy a estar checando porque pues bueno ahora sí que la experiencia te enseña así que pues bueno voy a intentar hacer eso voy a ver que estén juntas voy a ver que tal reaccionan y pues bueno como pueden ver ahí está la buena tortuguita la verdad me gusta bastante pero pues bueno voy a empezar a meterle unos tronquitos a lo que es el terrario para ver que tal se ve y ahorita les enseño como queda ahí está miren chicos como pueden ver así es como quedó pueden ver la cantidad de troncos que le metí la verdad bastante grandes este vamos a ver que tal se llevan ellas dos pues estaré vigilando todo el día como pueden ver mínimo le di esa rosita para darle un toque pero bueno de este lado tenemos a nuestra hermosa iguana que ahorita está de agresiva hoy vean como entierra bien chingón las garras pueden ver y quiere morder a cada rato así que bueno vamos a dejarla por aquí vamos a ver que es lo que hace y pues bueno vamos a ver que tal le va este ahorita voy a colocar lo que es su instalación eléctrica pues para que tenga su foco por las noches y bueno ya iremos viendo uy 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 creo que voy a poner más lazos de este para que no se vaya a caer porque como que están muy lisos estas cosas y se podría llegar a resbalar también ya me fijé y si me puedo meter allá pero bueno como pueden ver ahí está la iguanita vean si como que si le complica el palo así que le voy a poner lazos para que no se vaya a caer pero pues bueno este voy a voy a seguirle voy a ponerle esta la acción eléctrica y ahorita les muestro como quedó ahí está miren le puse un pequeño lazito simplemente pues para que se acostumbre mejor ahorita le voy a cortar esto este pero la idea es de que ande por aquí como pueden ver lo que igual me gusta es que se puede trepar a las paredes sin ningún problema pero bueno está muy bonita la verdad me gustó bastante no hay forma de que se escape prácticamente y como pueden ver también me puedo meter sin ningún problema en lo que es el terrario este obviamente pues voy a tener cuidado para que no se salga cuando abra la puerta pero pues generalmente no se sale es muy tranquila como pueden ver y pues bueno todo está prácticamente cerrado sin ninguna posibilidad de que se pueda escapar este así que bueno ahorita le voy a poner lo que es su luz para que tenga su foco en las noches estoy pensando en que si su foco lo pongo por aquí el foco va a estar digamos a esta altura no sé voy a ir a un mejor lugar para poner su foco para que esté ella sin ningún problema posiblemente aquí le ponga su foco de noche y por acá le pongo el foco de día pero no sé ya iremos viendo ya estaré viendo qué hacer pero bueno sería todo voy a seguirle bueno la iguana como pueden ver está así entre todos estos troncos y todo esto le puse lo que es su foco de día pero me falta el de noche que pues eso se lo voy a poner apenas pueda pero bueno como pueden ver ahí está la iguana la vi hoy muy activa anda para ahí para acá corre y corre disfrutando del solecito eso es lo bueno eso es lo que quería pero pues bueno como pueden ver aquí está a ver miren no pregunten simplemente estoy intentando hacer que confíen más en mí es decir pasando tiempo con ellos manipulándolos a modo de que ya no me tengan tanto miedo ¿por qué? porque un animal necesita agarrarte confianza para dejarse agarrar cuando llegaron aquí como eran manipulados constantemente por digamos los güeyes del acuario cosas así se dejaban agarrar sin ningún problema pero últimamente como directamente yo los metí a lo que es ese ropero y ya literal no los agarro para nada simplemente les doy de comer y ya lo que ocasiona es de que estos animales pierdan la confianza hacia ti y por eso es que salen corriendo y todo eso lo mismo con los hamsters los hamsters si los dejas de agarrar constantemente te pierden te empiezan a tener miedo y las siguientes veces que lo intentas agarrar te llegan hasta a morder lo que son con los conejos lo mismo los conejos ahorita los bebés las crías como ustedes vieron los dejé en su hoyo es decir no los tocaba para nada y al dejarlos en ese hoyo al dejarlos que crecieran digamos no en cautiverio por así decirlo porque literal les dimos mucha libertad ahorita lo que hacen es que si yo intento meterme al corral de los conejos salen corriendo como locos ¿por qué? porque obviamente desconfían de mí la verdad tienen mucho miedo sobre mí o de hecho cualquiera o sea cualquier persona que entre salen corriendo como locos ¿por qué? porque no se acostumbraron a nosotros pero pues bueno vean estos cabroncitos aquí están igual son muy miedosos pero bueno voy a intentar hacer que empiecen a tener más confianza en mí este va a haber un problema porque si si mi señora ve que puse los cuyos aquí y si se hacen del baño voy a estar en problemas ah sí esa es otra cosa chicos ya me junté por eso es que ya tengo un poquito menos de tiempo en lo que es hacer todo esto pero aún así me gusta dedicarles tiempos a los animales la verdad me gustan bastante como pueden ver ya están un poco más confiados aquí ya los he estado agarrando por varios días y como pueden ver ya no corren tanto ya están más tranquilos y bueno eso es lo que me gusta por eso es lo que quiero hacer de estarlos manipulando un poco seguido para que pues me pierdan el miedo oh y por cierto creo que es muy obvio ok miren si checamos aquí el nombre sobre este cuyo este vamos a irnos a la sección de comentarios 278 comentarios y la mayoría como pueden ver ahí dice Marta Juana Marta Marta ay pendejo Marta todos votaron Marta 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 mi voto es para Juárez Marta 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 literal ni siquiera es necesario contar todos o al menos muchísimos pusieron Marta 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 así que pues bueno creo que ya es muy obvio la decisión que tomé así que esta hermosa de aquí se nos va a llamar Marta como pueden ver esta vendría siendo la buena Marta y aquí tenemos al Greñas le quise poner el Greñas porque pues como pueden ver es de esos de los que tienen el pelo muy alocado y la verdad le queda muy bien lo que es el nombre de Greñas aquí tenemos al buen Greñas Greñitos Greñas que bien chistoso la verdad pero pues bueno aquí tenemos a Marta y el Greñas muy bonitos miren esto que bonitos pero pues bueno lo único que voy a hacer es seguir manipulándolos para que me dejen de tener miedo miren que bonitos están a ver Greñas Greñas ven Greñas hola Greñas ahorita le voy a dar una limpieza a lo que es el cocodrilo porque como pueden ver su agua ya está muy turbia literal ya ni se ve transparente el agua está muy sucia pero pues bueno los buenos vetas ahí están como pueden ver igual su agua no está muy bien que digamos pero mínimo está un poco mejor aquí tenemos a los buenos cuyos ven que bonitos a ver morros se me están quietos porque si me llegan a ensuciar aquí me van a matar a mí pero bueno a ver miren les voy a dejar aquí un jitomatito a ver si quieren mira mira Marta eso le Marta que no lo quieren miren vuelanlo vuelanlo ahí está eso le doy chingale Greñas chingale pues bueno miren ya perdieron el miedo de que yo esté aquí ya están comiendo muy bien este recordamos chicos que el jitomate o tomate como lo conozcan ustedes no se les da muy a menudo eso es digamos de vez en cuando porque pues no les cae muy bien que se les des a diario pero es parte de la dieta así que bueno ya saben demonios si se chingaron un buen tramo pero pues bueno ya los voy a regresar porque ya ya hace falta vámonos para su casa vámonos miren les voy a dar un dato que muchos de ustedes no saben pero los animales nos tienen miedo por el simple hecho de que siempre los tratamos mal es decir por ejemplo este tipo de lagartijas como pueden ver siempre salen corriendo por el hecho de que bueno al menos yo incluso perdonen yo de niño era muy ignorante también yo incluso de niño llegué a matarlos o sea llegué a matar uno que otro este obviamente pues de niño te vale madre todo y también los adultos el caso el caso es de que si tratas mal a los animales es cuando este tipo de animales te empiezan a odiar y por eso te tienen miedo pero si por ejemplo tú les brindas lo que es comida les brindas comida a modo de que ellos confíen en ti vas a ver como ellos lo van a aceptar gustosamente y no te van a tener miedo porque saben que les estás ayudando o sea vean como pueden ver si tú los dejas no te tendrán miedo ¿por qué? porque los estás ayudando como pueden ver bueno como pueden ver aquí lo tengo y vean ya ahorita no me tiene miedo se subió a mi mano como pueden ver todo esto son acá bueno son como creo que se llaman acoros ese punto rojo que está ahí no es una herida son insectos son como parásitos que se les juntan en lo que es la piel y pues bueno eso es lo que le pasa generalmente cuando están en libertad pues les va mal en la naturaleza por eso digo que no siempre está es correcto que estén en la naturaleza porque en la naturaleza es peor que estar en cautiverio mira detrás de ti detrás de ti hay comida mira 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 come tú come tú come eso le viste ahí otro mira eso le tú come come eso buen chico bueno ya te puedes ir corre shh ya vete ya vete bueno chicos como pueden ver yo le di de comer créanme que generalmente hay veces que están mucho mejor en cautiverio porque porque en la naturaleza porque en la naturaleza ellos tienen que buscar su comida y la verdad no siempre es fácil muchas veces mueren muchas veces este los lastiman al momento de conseguir la comida por ejemplo cuando se les da las pitones aquí yo se las doy yo las cuido checo que no las lastimen pero cuando es en la naturaleza muchas veces están con muchísimas cicatrices porque al momento de cazar siempre las lastiman las muerden no sé es algo muy feo obviamente este a mi opinión en el aspecto del alimento están mucho mejor en cautiverio pero en el aspecto de libertad pues obviamente ahí es ese sería el único problema pero bueno chicos como ustedes vieron este él se acerca a nosotros a que le demos de comer díganme ustedes si quieren que lo rescate es decir si quieren que yo lo agarre como vieron lo tenía en mi mano si quieren ustedes lo vuelvo a agarrar así como ahorita y lo metemos en el espacio que antes tenía para la iguana recordarán el terrario chiquito y lo tenemos como mascota ustedes díganme si quieren que hagamos eso así que pues bueno ya estaré leyéndolos y dependiendo de lo que ustedes digan ustedes son los que mandan si ustedes quieren lo salvamos y lo ponemos en un lugar como pueden ver le es mucho mejor aquí conmigo que estar acá afuera porque obviamente si viene conmigo es porque sabe que le es difícil conseguir comida por allá afuera vieron cuánto se comió se comió en total ocho tenebrios o sea ocho tenebrios tenía muchísima hambre quiero pensar que no había comido y vean ahí sigue les apuesto que tiene más hambre vean como pueden ver me está viendo vamos a intentar darle más vamos a ver si quiere comer ven mira aquí hay más come que come eso bueno ya saben chicos si ustedes quieren que lo rescatemos solo díganme y lo hacemos ok a ver miren este es alimento para pollo crecimiento de pollo esto es lo que le doy al pato y miren todas las mañanas aquí me espera bien contento para comer miren que bonito hoy le voy a hacer un cambio de agua a su agua porque ya está super puerca ya está hasta verde obviamente por el sol se crece algo y todo eso así que hoy lo voy a limpiar pero pues bueno primero es alimentarlo como pueden ver andan chinga comiendo pero pues bueno ahorita voy a hacer unas cositas y ahorita regreso a limpiarle su agua para que se pueda bañar porque tal vez en cámara no se ve mucho pero si está algo sucio así que pues bueno voy a esperarme bueno chicos como pueden ver aquí está la buena vaquita y como podemos ver de este lado tenemos sus crías que si nos ponemos a contarlas vamos a ver cuantas tuvo a ver déjenme muevo esto porque me estorba un poco a ver vamos a esperar a que vaquita se quite de aquí a ver vaquita vaquita quítate a ver vamos a contar es una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once crías conté bien a ver cuenten conmigo a ver si si alguna ustedes ven una más a ver si es una dos tres cuatro cinco diez once once crías en total ahora si ya las conté bien son once en total vaya el buen cesario si nos dejó un muy buen legado se nos murió pero mínimo dejó muchas crías crías que no voy a matar prácticamente a ninguna este es decir no las daré alimento quiero que estas once me sirvan para crianza y voy a comprar obviamente de otros tipos de ratas para que no haya la crianza entre como se dice entre familia pero pues bueno como pueden ver aquí están y bueno vamos a ir a dejarlos a donde estaban miren aquí está mi sobrinito vamos a ver a ver agarra al conejito mira córrele ahí está agárralo agarra al conejito uy se te echa a correr uy a ver vamos a ver ahorita te echo uno mira y aquí están aquí están los dos agárralo agárralo ¿quieres grabar tú? a ver grábame grábale grábale no está ay grábale grábale ahí están los conejos de este lado y aquí están mira ay eso aquí están uy mira los conejitos a ver grábame mira ya viste los conejos ¿te gustan? y no más ataques ay pero no le metas el dedo carga el conejo uy cárgalo cárgalo eso con cuidado eh ay eso le uy ¿te gustan? pónselo ahí pero no lo vais a aventar eh bájalo ponlo aquí en el suelo ponlo en el suelo ponlo en el suelo eso le mira cómo corre uy no manches más a ver tú graba ay no manches córrele se echa a correr uy eso mira ya allá están grábale grábale síguelo eso uy tu dedo bueno pues vende